Habiendo nacido acá, me preparé en Salta con mis estudios, mi profesión, y vine a desarrollarla acá en San Antonio de los Cobres. Después, por supuesto, de haber participado en esta gesta de Malvinas a los 21 años, porque como era un estudiante de nivel terciario, había pedido prórroga por estudios. Y egresado, fui incorporado a la Armada Argentina en el año 1982. Realmente, me oye motivo ese recuerdo, porque años de juventud, viviendo, no había vivido acá en San Antonio, pero sí en Salta, recordando cosas que como estudiantes, por ejemplo, en ocasiones, había planteado que estudiantes se van de viajes de egresados a Bariloche. ¿Y por qué no ir a las Islas Malvinas? Tenía 16, 17 años. Era mi pensamiento. Pero ya estando incorporado y llegando a estas fechas, había sido capacitado para desempeñarme como radiooperador, o sea, que estaba en comunicaciones. Como había obtenido uno de los mayores puntajes en la capacitación, me mandaron como destino al comando flota de mar, donde estaba el comandante de la flota. El portaaviones donde iba este marinero, Antidio Omar González, tenía nada más que tres embarcaciones de cortina. Se imaginan, lo mismo pasó con el Belgrano. Y se decreta que a 200 millas de la isla es territorio de guerra. Por lo tanto, teníamos que entrar en ese territorio y estar atentos a cualquier ataque del enemigo. El Belgrano había sido dado a orden de estar afuera de la zona de conflicto. Estaba afuera de esa zona de 200 millas que era la zona de guerra. Sin embargo, al tener contacto un submarino inglés, le fue dada la orden de hundirlo. Y en esa acción no solo le dio misiles al crucero Belgrano, sino también a los buques que hacían cortina al crucero Belgrano, que eran tres. Y el que lo tocaron fue al Bouchard. Pero el misil que lo tocó no explotó, pero hundió el casco del Bouchard. Y es como si hubiera habido un temblor en el mar y que empezó el zafonacho de combate tomando desprovisto a la mayor parte de la tripulación que había conformado esa escuadra. Eran cuatro buques. Al instante se sintió la explosión de la proa, que es la parte delantera de un barco, del crucero Belgrano. Y luego otra que lo partió en dos. Y así el barco comenzó a hundirse con varios compañeros míos que fueron capacitados conmigo en comunicaciones. Solo hubo una comunicación que dijeron, nos atacaron. El cruve fue hundido. Era el 2 de mayo. Realmente sentí una gran tristeza. Esto me emociona. Y quisiera que nunca más se lleve a una población argentina a la guerra. Por eso pido a las autoridades y a los jóvenes que se preparen en conocimiento, en saber, para que reclamemos mediante el diálogo ante los foros internacionales el reintegro justo que es de nuestra Malvina a la soberanía nacional. Realmente esto me emociona y quisiera que cumplan estos chicos, estos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Y decirle a las autoridades que hagan lo posible, que vean de que se les proporcione escuelas, universidades, institutos y todo lo que es. Y necesita un estudiante para poder ser realmente una persona que pueda llegar a triunfar con el diálogo en este mundo que cada vez está más conflictivo. pero si sabemos hacerlo lo vamos a lograr. En algún momento estamos nosotros convencidos los excombatientes de Malvina que esas islas nuestras perlas australes van a ser restituidas en algún momento a nuestro país. ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria!